Bueno, nos encontramos en este momento con el representante de Obras Públicas del Ministerio y justamente han iniciado los trabajos como se tenía previsto, ayer se vio un informe. ¿Qué es lo que nos puede informar, señor Yuman, respecto a los trabajos específicos que se van a hacer acá en el proyecto de Villa Vista? ¿Cómo están mis estimados? Muy buenos días. Primeramente reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, efectivamente se han iniciado los trabajos, tal como se expresó en la reunión que se tuvo como COE provincial, donde se está solicitando se declara en emergencia el puente. En la reunión que tuvimos se ha acordado que el Consejo Provincial de Pastaza en el municipio de Mera y en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mancomunadamente iniciamos los trabajos en esta parte. Como puede ver, están trabajando en la maquinaria del municipio de Mera, cuatro volquetas del Consejo Provincial y a la una o dos de la tarde viene la motos niveladora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para dejar expedita la vía alterna que tenemos en el sector. ¿Qué trabajos específicos se han planificado realizar aquí? Al momento estamos haciendo un ingreso para hacer una plataforma donde se realizará un stock de material para lo que será utilizado para el reforzamiento de la base del puente. ¿Se va a hacer el reforzamiento entonces? Sí, exactamente. Se va a hacer el reforzamiento con el material que tenemos aquí. Más o menos el día de hoy, ¿se tiene previsto qué trabajos realizar según haya buen tiempo y todo eso? Al momento, el día de hoy, se tiene previsto solo lo que son hacer el ingreso para hacer una plataforma para el stock de material, nada más. ¿Abajo lo que se tiene previsto de reforzamiento de todo, no? Sí, se pretende hacer un muro de escoglera primero en el río para desviar el caudal y dejar la parte de la base seca para continuar con los trabajos que son el reforzamiento en este caso. Más o menos, ya que han analizado ustedes, ¿cómo está previsto el trabajo y los tiempos? Más o menos, ¿qué tienen ustedes previsto en realizar? ¿Qué trabajos no más puntuales? ¿Es el muro de escoglera? ¿Qué más se va a hacer luego? Sí, el muro de escoglera ya se iniciaría desde el día lunes, esperemos que el tiempo nos ayude. Vendría la maquinaria de igual del municipio de Mera a trabajar en esto del muro de escoglera para nosotros continuar con lo que son los procesos de contratación para lo que es el enrocado en la parte de las bases. ¿El enrocado y de ahí después? Se analizará para ver si es que con pilotajes igual se hace otro tipo de trabajo en la parte de abajo de igual manera. ¿Y en la parte técnica, en el puente, se puede igualar al puente? ¿Se le importará al puente? ¿Cómo se está pensando hacer? No, en la parte técnica, como lo puede ver, tenemos que el puente pesa más de mil toneladas, entonces es casi imposible alzarle con datos hidráulicos. Quedaría el puente tal como lo ve, pero ya estabilizado en este sector, las bases del puente. Ahora, ¿cuál es la situación total del puente? ¿Cómo está analizado solo esta parte? ¿Pero cómo está la situación del puente? Sí, es analizado igual con los técnicos del Consejo Provincial, especialistas que vinieron el día de ayer, y igualmente especialistas estructurales, ve que el puente en sí, la estructura del puente, no está afectada en ninguna parte de aquí, de lo que conforma el puente, pero sin embargo tenemos un asentamiento que se visualiza así, a simple vista nomás. Perfecto. Entonces, más o menos, si van todos los tiempos, ¿en cuántos meses estarían, si van los tiempos de contratación y todo eso se prevería nuevamente ya que se terminaría el puente? Sí, como le mencionaba, tenemos un mes para acabar todo lo que es los trabajos, un proceso de contratación, y si es que el ministro, como tiene conocimiento, no puede acelerar el proceso, pues sería mucho mejor. Estamos conversando con él directamente. Él ha dispuesto que ya iniciamos los trabajos, por tal razón, ya se aceleró el contrato de las microempresas. El día martes ya entraría en la microempresa a trabajar de igual manera en esta parte. ¿Hay recursos en el Ministerio de Transporte y Aeropúblicos? Sí, tenemos recursos. Tenemos igual otros recursos para muros de gaviones que se va a hacer en el puente del Paico. Tenemos 165 mil dólares que ya se inició el proceso de bacheo. Hoy se va a lanzar al portal de compras públicas. Sí, en la dirección 50 compras de puesta. Se espera, solo el día de hoy el cierre de vía y de ahí posteriormente se continuará así como se estaba, no fue el paso controlado. Sí, exactamente. El día de hoy se va a cerrar el paso completamente hasta terminar los trabajos o hasta que los trabajadores cumplen su jornada laboral y se habilitarán nuevamente los pasos para vehículos livianos. ¿Se ha socializado el tema de pronto de la subida de los pasajes y todo? Porque obviamente los vehículos, por ejemplo, el servicio de la Alpaía que tiene una comanda dice que han subido 25 centavos más. ¿Se ha analizado esto en las reuniones del COE? ¿Es una consecuencia de esto en el día de hoy? No, la verdad no hemos analizado esa parte. Estamos más preocupados en la parte técnica de aquí del sector. Y eso ya correspondería a ENT en este caso. Perfecto. En la parte final, ¿qué recomendaciones darles a los ciudadanos que de pronto viven por aquí por el sector? ¿Están un poco molestos por el tema del chávez y todo, pero ustedes comprometidos en seguir con el trabajo? Nosotros como Ministerio, igual como le mencionaba, gracias al apoyo que tenemos del Consejo Provincial y del Municipio de Mera, estamos trabajando día y noche. Digamos, en este caso ya hemos diseñado, ya hemos hecho los presupuestos, no es de un día para el otro todos los trabajos que se pretende hacer. Entonces, o sea, pediros un poco más de paciencia que vamos a hacer un buen trabajo de igual manera. Perfecto. Agradecemos mucho al señor Yuman que nos ha atendido, el director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este, acá en el sector, ¿no? Ustedes han escuchado, más o menos un mes se tiene de proyecto, de proceso sobre estos trabajos que se vienen realizando. Esperemos que sea así, ¿no? Que se cumpla y que sea un mes para estabilizar el puente. Y obviamente, según informa, quedaría ahí mismo el puente, ¿no? Como está con esta media bajante, pero ya estabilizado, ¿no? Así que, estas son las noticias que queríamos nosotros compartir con ustedes. Amigas y amigos, gracias por estar en nuestra señal. Ya los trabajos han iniciado, ustedes pueden ver, van a ser justamente en este tramo un lugar para donde poder trabajar con tranquilidad. Y obviamente, botar el material hacia abajo y de ahí continuar con los trabajos de estabilización del puente, según lo que comenta el señor Yuman, director de Obras Públicas de la provincia de Pastaza. Un abrazo, amigos. Gracias por estar con nosotros.